Una cámara de noticias La Lupa Araucana ingresó hasta el centro de reclusión transitorio en la estación de policía de Arauca y la verdad que allí pudimos observar más de 100 personas que se encuentran detenidas, aglomeradas como animales por la falta de espacio. El calabozo está 27 personas, tenemos 130 personas acá, estamos en hacinamiento, cuando llueve todo el mundo se moja en el suelo. El vocero de los reclusos de la estación de policía dijo que allí se encuentran unas 130 personas detenidas y solo existe un baño. Aquí vemos 130 personas, es un calabozo para 27 personas, hay un solo baño, el agua es dos veces al día porque los tanques son pequeños, estamos durmiendo en el piso, cuando llueve la gente se moja, vuelvo y le repito, hay un solo baño, que agilicen los procesos, el juez de ejecución de penas no ha agilizado el proceso, aquí hay gente condenada, hay gente sindicada que lleva 6, 7 meses y no han agilizado los procesos, la comida es pésima, aquí no llega el arroz dañado, el arroz crudo, el hacinamiento como lo pueden ver, como ustedes mismos pueden constar, hay gente enferma, la unidad de salud nos tiene abandonados, siempre dicen que vienen y nunca han venido, aquí no hay rehabilitación, si nos avanzamos a la rehabilitación el interno tiene que comenzar a rehabilitarse cuando cae preso, aquí no hay, aquí sale peor la verdad, aquí si no se vuelve ladrón, se vuelve guerrillero, se vuelve lo que sea, entonces tiene que haber rehabilitación, hay gente que no sabe leer ni escribir, entonces no hay rehabilitación acá. Los internos que se encuentran detenidos en la estación de policía de Arauca solicitan el traslado de inmediato a la cárcel de Arauca. De que haya rehabilitación, que nos trasladen al INPE, el INPE está vacío, o sea, hay 300 personas que nos solucionen, hay 300 personas en el INPE, mejor dicho, una cárcel que le caben 400, 500 personas y hay 300, solamente están recibiendo condenados, no tenemos, o sea, la verdad, mira que hay gente ingripada que no tiene ni una cetaminofén, lo que no pueden colaborar solamente los custodios. La unidad administrativa especial de salud de Arauca solo ha ido una sola vez a este centro de reclusión transitorio. La unidad de salud ha venido solamente una vez, nos dio unos tapabocas y ya, vinieron, nos hicieron un chequeo médico, aquí hay gente que está muy enferma y aquí no han venido. Los internos solo le solicitan al INPE que habilite celdas en la cárcel para poder estar un poco más cómodo que en este sitio de la estación de policía de Arauca.